En el sector Las Rosas, San Agustín Tonalá, San Pedro Zacatepeques, se registró un conato de incendio. Vecinos, bomberos municipales departamentales y voluntarios de San Marcos, sofocaron las llamas. Haciendo el presente, se trata de una galera que contiene forraje para animales. Nos desconocemos las causas por qué ha sucedido el siniestro acá. Sí, es un material combustible que en cualquier momento simplemente una chispa y con el aire, con lo reseco que está el tiempo, pues esto sucede de inmediato. Pero yo creo que son situaciones que tenemos que tener siempre, prevenir todas esas clases de incendios, no guardando zacate en lugares muy cerrados, siempre un poquito ventilado para que tengamos una mejor seguridad. Según los propietarios de la vivienda afectada, algunas personas queman sus desechos sólidos y esto pudo provocar el incendio. Había un pedazo de guiliano que estaba seco y luego la gente vinieron a echar juego al pedazo de grama y luego se vienen con trimestacate. Y si ves que no estaban nosotros aquí en este momento, tal vez que me he pasado. Pero gracias a Dios que los vecinos fueron mal tanto y siempre vinieron lo más pronto que se podía aquí con nosotros en la casa. Muchísimas gracias y es la próxima otra vez que miren que no haya zacate ahí cerca, que no por favor, que no echan juego. Y porque está muy cercano la casa también. Y eso es lo que queremos, que haya poco paz y queden quemar basura, sino que la guarden en un costal. Para que así no, en casos también, en otros casos, mejor es de aprovecharle el terreno para que no se siga quemando la grama así en ese momento en el verano. Afortunadamente se controló el siniestro, no se reportan pérdidas humanas, únicamente el establo donde se guardaba el follaje de los ganados. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.